La lucha nunca sobre el escabez Ensegan sus noms de sabor el teu rostre La multitud en sa sorpresa Acurtan pas, no paren de mirarnos Y si no, no paren de mirarnos Como si forem dos adores No paren de mirarnos Al nuestro refugio de amor En esta hora incertada Que el tiempo se involucra aterrar El nuestro caliente Miren al cielo, dame olor Propa al teu cor Y to'omple y decadices A quen sosés En el blanqué En el blanqué En el blanqué En el blanqué Y to'omple y decadices La multitud no paren de mirarnos Al nuestro refugio de amor Y de Marcel Y de Marcel No paren de mirarnos Aquell sosés No paren de mirarnos Y debajo Oh 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 Amoripa